Buenos días, niños y niñas. Buenos días, profesora. ¿Cómo está? Bien. Me voy a presentar. Mi nombre es Andrea Cristina, estudió licenciatura en pedagogía. Yo quiero que nos presentemos. Yo quiero conocer los nombres de ustedes. A ver, vamos a empezar por orden. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál? ¿Cómo te llamas? María José. Valeria. Sofía. ¿Cómo te llamas? Joaquín. ¿Cómo te llamas? Joaquín. Joaquín. ¿Cómo te llamas? Yo soy un hijo de literatura. Yo soy un hijo de literatura, en el cual quiero que los niños se motiven, se motiven por la literatura. Entonces, a por animación, les voy a leer el cuento que se llama La doctora de Campos de los Chanchos. Pero el cacho, son de los chanchos. La doctora se llama Ella era de accionar la humedecidad de barro. La doctora había contado por el camino. La doctora de Campos de los Chanchos La doctora de Campos de los Chanchos La doctora de Campos de los Chanchos La doctora de Campos de los Chanchos